¿Conoces la jerarquía de la Iglesia? El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados. El episcopado, el presbiterado y el diaconado. Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. Entonces, si solo hay tres grados del orden, ¿por qué hay diferencias entre cardenales, arzobispos y obispos? La jerarquía de la Iglesia católica está organizada en diversos grados, cada uno con roles y responsabilidades específicas. El Papa, obispo de Roma, siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a la Iglesia universal. Es elegido por medio del cónclave, de la oración y asistencia del Espíritu Santo para ser quien guía toda la Iglesia. Cardenal. Son elegidos por el Papa. Provienen de diferentes países para guiar y cuidar de la Iglesia presente en determinado lugar. Los cardenales forman lo que se conoce como, el Colegio Cardenalicio, que se reúne con el Papa para tomar decisiones pastorales y doctrinales, o para elegir un sucesor de Pedro cuando hay sede vacante, es decir, cuando por alguna razón no tenemos un Papa en función. Arzobispos, es el nombre que recibe un obispo con el título de una arquidiócesis. También se le llama metropolitano, por presidir una provincia, la cual está integrada por algunas diócesis. Obispos, siendo sacerdotes, son elegidos por el Papa para ser consagrados como sucesores de los apóstoles. Son enviados a las diferentes diócesis del mundo. Se les encomienda el cuidado de una Iglesia particular. Obispos auxiliares, se nombran ordinariamente a petición del obispo diosesano, sin embargo la elección de la persona idónea para tal encomienda la realiza el sumo pontífice. El obispo auxiliar asiste al obispo diosesano en todo el gobierno de la diócesis, y hace sus veces cuando se encuentre ausente o impedido, además de atender encomiendas específicas determinadas por el obispo diosesano. ¡Gracias por ver el video!